Pobladores de Huaco liberaron la ciudad de Tranques que grupos vandálicos de la derecha ubicaron la tarde de este domingo en la entrada a la ciudad cerca de los semáforos de la salida hacia Managua. Es importante, si así hicieran en todos los lugares fuera bueno porque eso nos afecta en todos nosotros, en la economía y también en el trabajo porque nosotros ya, si ya nos entra gente y ya nos van a sacar del trabajo. Si, está bueno, si que lo quiten porque ahí, vendo el producto allá, entonces no, y me pierde, para que sea libre todo el comercio, mire el comercio de todo el país, no viene el esquimo, no viene nada de producto, entonces queremos que eso sea, que lo quiten toda esa cuestión. En Huaco se aplaude este gesto que hicieron los pobladores al quitar estos tranques, las familias aseguran que esto que está sucediendo en todo el país les afecta mucho, ya que la mayoría de los negocios están quedando sin productos.